La amnistía, en términos jurídicos, esta propuesta que nos ponen encima de la mesa, bueno, que realmente no nos han puesto encima de la mesa, pero esta línea legislativa que el Gobierno empieza a apuntar, no tiene cabida en España. No tiene cabida en España jurídicamente. Pero el problema al que nos enfrentamos va mucho más allá de la cuestión puramente jurídica. Y esa es sobre todo la cuestión que aquí, en el Congreso de los Diputados, al final lo que es la casa de la política nos tiene que importar. Tenemos que, apoyándonos en los argumentos jurídicos que nos han dado, tenemos que comprender cuál es la situación a la que nos enfrentamos y cómo combatirla en términos políticos, no solo legales, que también habrá que hacerlo. Y es que estamos ante un Gobierno, que todos lo sabéis, bueno, la dependencia en España de los partidos separatistas va encreciendo, porque aquellos que en origen se definían a sí mismos como meramente regionalistas pasaron nacionalistas y ahora ya son partidos auténticamente separatistas absolutamente a cara descubierta. Su objetivo no es otro que trocear el pilar fundamental de la Constitución española, cual es la nación, la unidad indivisible de la nación española. Esa es la pieza fundamental sobre la que gira la Constitución y al final es la garantía del bienestar de todos los españoles. Entonces, entendamos que esa unidad de la nación es la que nos permite desenvolvernos en toda España, la que garantiza, en definitiva, el bienestar moral, material e histórico y que, además, esa unidad de la nación española es un activo inmaterial que no nos pertenece. Aunque, de repente, todo el pueblo español del año 2023 decidiese, tornásemos y decidiésemos que todos queremos trocear España, es que España no es nuestra. Es que España era la España de nuestros abuelos y es la España de nuestros nietos. España no es un bien o un derecho, como se dice precisamente, jurídicamente, de libre disposición. No podemos decidir, elegir y permitir que se trocee la unidad de la nación. Y esa es la premisa de la que tenemos que partir. Pero es la premisa de la que el gobierno al que nos enfrentamos no comprende. Gobierno en funciones. Como decimos, la dependencia de los partidos separatistas va encreciendo. Y, al final, con lo que nos encontramos es que los partidos separatistas se convierten en unos elementos claves para que un partido u otro se mantenga en el gobierno. Y cuando dos partes son, o cuando una parte es crucial para que la otra se mantenga en el poder, con lo que nos encontramos es con que tiene una capacidad de negociación. Esos partidos que en origen eran regionalistas y que ahora son abiertamente separatistas han ido incrementando su voracidad, su exigencia, su nivel de coacción se está incrementando hasta límites insospechados, hasta el punto de pedir aquello que no debería y que no puede ser dado ni concedido. Y que cualquier español decente o cualquier español con dos dedos frente y cualquier gobierno racional debería plantarse, debería simplemente decir oye, estos señores están reclamando algo que no puede ser concedido. Sin embargo, eso no está sucediendo. Nos enfrentamos a un gobierno que está dispuesto a conceder y a negociar incluso sobre cuestiones que no son de libre disposición con tal de obtener un único objetivo. Y ese único objetivo es permanecer en el gobierno. Es decir, desde el propio gobierno vas a conceder dádivas que son básicamente inconcedibles para mantenerte en el propio gobierno. En definitiva, nos encontramos con la paradoja del varón de Munchausen que él mismo se tira de la coleta y se saca del cubo. Esto es una historia, el varón cae en un charco, queda allí enterrado y él mismo tira de su propia coleta para sacarse de sí mismo. No es decir, el gobierno va a tirar de sí mismo para permanecer en el gobierno. Hurtan a los españoles la capacidad para elegir, hurtan a los españoles su derecho de voto y, en definitiva, rompen lo más fundamental, que es la unidad de la nación. El gobierno ya ha concedido cuestiones que eran absolutamente impensables. Las competencias penitenciarias, tanto a Cataluña como al País Vasco. En el caso de la comunidad autónoma vasca, la concesión de las competencias penitenciarias ha tenido un desenlace terriblemente vil, que es que han sacado a los presos de ETA por la puerta de atrás. El gobierno ha concedido la expulsión de la Guardia Civil de algunos territorios de España. De nuevo, una cuestión totalmente vil, un organismo que garantiza la seguridad de los españoles, que garantiza en toda España el orden, que garantiza en toda España la aplicación por igual de la ley. También se ha concedido el gobierno. Ha eliminado la sedición, lo que, en definitiva, ha supuesto conceder un indulto de nuevo por la puerta de atrás a aquellos criminales que ya estaban juzgados. El gobierno ha acordado la rebaja de la malversación de fondos públicos. Han rebajado las penas y las condenas a aquellos políticos que, utilizando dinero de todos los españoles, lo destinaron a sus propios fines. Esos políticos son aquellos que gestionaron el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre. Utilizaron fondos públicos para financiar aquello. Pero también ha servido para rebajar a todos aquellos políticos, en este caso del Partido Socialista, que se encontraban imputados por casos de corrupción. Ha concedido indultos a los políticos separatistas que ya estaban condenados y ahora están barjando conceder indultos incluso a los políticos corruptos que simplemente habían robado dinero porque sí, también para mantenerse en el poder. Ese es el caso de Andalucía. Recordad el caso de los ERE. ¿Para qué sirvió los ERE? Para crear una red clientelar, esto lo dice la sentencia de los ERE, una red clientelar que mantuvo al gobierno en el poder. Y a estos señores también están tramitando la concesión de los indultos. En definitiva, vemos que nos encontramos frente a un gobierno que está dispuesto a ceder cualquier cosa con tal de lograr ese único objetivo, cual es mantenerse en el poder. Esto es una agresión total y frontal que no podemos permitir. Y tenemos, tenéis que empaparos de esta percepción. Es fundamental que todos los que somos conscientes de la situación comprendamos el borde del abismo al que nos enfrentamos. Tenemos que comprender con pasión que España está a punto de cruzar el rúbico. Que si esta amnistía se concede, España habrá cruzado un punto de muy difícil retorno. Y todo esto lo tenéis que entender. Todos y cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que seamos capaces de combatirlo y enfrentarnos a ello, como digo, con pasión y con la sensación de que tenemos una necesidad imperiosa de luchar por ello. No podemos caer de ninguna forma en el desánimo. No podemos quedarnos dormidos sobre los laureles. No podemos pretender que otros llegarán y enfrentarán la situación. No podemos ni siquiera eludir nuestra responsabilidad individual. Algunos tendremos más responsabilidad, aquellos que estamos en cargos públicos. Otros tendrán menos. Pero todos los españoles tienen una responsabilidad frente a esta situación que en ningún caso pueden dejar pasar. Y para que seamos capaces de enfrentar y asumir esta responsabilidad, como digo, con pasión, tenemos que entender e interiorizar la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. Esa gravedad pasa por interiorizar los argumentos jurídicos, hoy os han dado muchísimos, y además interiorizar los argumentos políticos, que es, lo dicho, cruzar el rubicón. Un punto de no retorno. Si este gobierno finalmente concede la amnistía, España estará tocada de muerte. Y salvar a la nación a partir de ese momento será muchísimo más difícil que antes de eso. Para eso Vox, que es a quienes representamos tres de los aquí presentes de forma explícita, Vox propone varias soluciones. La primera solución política en esta Cámara Legislativa ha sido la ilegalización de los partidos separatistas. No tiene ningún sentido que un gobierno de España dependa de aquellos que explícita y abiertamente dicen que quieren destruir España. No tiene ningún sentido que aquellos que atacan al principio fundamental y motivador de la Constitución de España sean quienes precisamente tengan más capacidad negociadora con los gobiernos de España. Ninguno. Podrán discrepar, todo el mundo puede discrepar con la Constitución. Todo el mundo puede estar dispuesto a promover un proceso de modificación de la Constitución, pero no de los elementos esenciales y fundamentales de la Constitución. Toda persona puede sentirse agradada por otra persona o desagradada. No te gusta su pelo, no te gusta su altura, no te gusta... Pero si lo que no te gusta es la propia esencia de la persona que tienes enfrente, si no te gusta que sea persona, entonces no estamos en una mera discrepancia. Has superado los límites permisibles y, por lo tanto, no se puede dialogar contigo. Estos señores discrepan de la propia noción de España y lo que Vox ha propuesto y se ha quedado solo es en que deberíamos ilegalizar aquellos partidos que atacan y discrepan de la noción fundamental de un partido político en España, que es la existencia y la unidad de la nación. Y, como digo, Vox se quedó absolutamente solo en esto. Y, por último, lo que propone Vox, y esto ya queda fuera de los muros de esta casa, es que cada uno de vosotros y cada uno de nosotros debemos alzarnos en pie. No podemos quedarnos bajo ningún concepto de brazos cruzados y tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para evitar que este proceso se consume. Todas. Y esas medidas serán políticas, pero también la medida que más a mano tenéis todos y cada uno de vosotros y para la que tenéis que luchar, no solo para vosotros, sino para vuestros vecinos, para vuestros amigos, para vuestras familias, es que tenemos que salir a la calle. Tenemos que movilizarnos. Y, como digo, tenemos que ponernos en pie de forma masiva. Y todos los españoles tienen que dejar claro su oposición a este proceso de destrucción de la nación española. La primera oportunidad la vais a tener el día 29 de octubre en esa manifestación convocada por la Fundación de NAES, a la cual Vox ya ha dicho abiertamente que asistirá y a la cual yo mismo asistiré personalmente. Tenemos una oportunidad, la primera, para, como digo, frenar ese proceso de destrucción. Pero es que incluso no podemos permitirnos caer en el desánimo si llega efectivamente a concederse esa amnistía. Tenemos que seguir luchando y seguir peleando, porque de España nos sacarán con los pies por delante. No vamos a permitir que, mientras uno de nosotros quede en pie, se destruya a la nación española. No nos vamos a quedar quietos. Y ninguno de vosotros puede quedarse de brazos cruzados. Así que, muchísimas gracias a los ponentes que nos habéis dado una lección magistral de derecho. Muchísimas gracias, Ricardo, por coordinar este estudio que nos dará argumentos intelectuales fundamentales para rebatir, como digo, este golpe contra la nación que se ejecuta desde la Moncloa. Y muchísimas gracias a todos los presentes por venir y por propagar la palabra y por mantener el ánimo y el pabellón bien alto. Muchísimas gracias a todos.